Techenismun en Candy Candy en El caso del paciente 425 Capítulo 2 En voz baja Jackson le dice a Candy Ella es hermosa pero tú lo eres aún más Y el doctor Ernest asienta con la cabeza Pero Candy está tan asombrada de ver a Susana en esas condiciones Que no puso atención al comentario de Jackson Candy se quedó muy sorprendida La última vez que vio a Susana fue hace 5 años atrás La dejó con su ex novio Terry Así que todo ese tiempo Candy pensó que Susana y Terry serían juntos y casados y quizá con hijos Realmente no podía creer por qué Susana estaba allí pero se quedó callada Y solo se limitó a escuchar a la jefa Esta paciente está aquí porque asesinó a su madre Trató de matar a su novio e intentó suicidarse Todo esto sin motivo o razón aparente Ella tiene varios trastornos psicóticos Esquizofrenia, bipolaridad, depresión, etc, etc, etc Por favor doctores les encargo discreción en este caso especial Todo es confidencial Si mencionar o dicen algo de ese paciente serán demandados No solo ustedes también al hospital Nadie viene a visitarla Bueno, solo una persona al visitarla una vez al mes Candy pensó que era Terry el que la visitaba así que preguntó que quién era la persona que visitaba a la interna Y le dijeron que era un tal Brandon G Candy pensó que tal vez era un pariente de Susana No sabía ni qué pensar, quería respuestas pero no se atrevió a preguntar nada más a la jefa de piso Al día siguiente la jefa ya tenía asignado el turno para los tres doctores Candy, Jackson y Ernest Candy cambiaba el turno constantemente para evitar ver a Susana y los doctores encantados Pues les gustaba mucho atender a la hermosa joven ex actriz de Brutway Pero Candy sabe muy bien que llegaría el momento en que se vería de frente con ella El primer día de cada mes alguien visitaba a Susana y le dejaba rosas Y precisamente ya había pasado un mes de que Candy y los otros dos doctores habían llegado Y Candy sin problema había podido evitar bastante bien a la paciente 425 Ese mismo día durante la noche se escucharon unos gritos desgarradores de una mujer Candy despierta y piensa que ella puede ser útil Quizás algún paciente entró en crisis Llegó al área de las mujeres y se dio cuenta de que gritaba era la paciente 425 Justo cuando Iba A entrar al pasillo Un custodio alto y fornido se pone en medio de la puerta y dice Vuelva a dormir doctora Candy Ya varios doctores están atendiendo al paciente 425 Candy pensó entonces que no la necesitaban pues Ya tenía la ayuda necesaria Y Además Entre más retrasada su encuentro con Susana Era mejor Aún así algo le dio mala espina ¿Con qué autoridad Un custodio puede ordenar a una doctora que se vaya a dormir? No fue una sugerencia Fue una orden Candy Se da la vuelta y se topa frente con la paciente Emily Candy le sonríe Emily ¿Cómo saliste De tu cuarto? Vamos Te llevaré Emily Emily no dice nada Ya era el segundo mes que Candy trabajaba en el hospital psiquiátrico temprano antes de empezar sus actividades Que escuchó mucho ruido y murmullo El doctor Jackson le dijo a Candy que la paciente 425 había tenido una crisis y que no la podían calmar Entre cinco personas la pudieron controlar Candy sintió pena por ella Se sentía turbada ¿Cómo era posible que una chica dulce y buena Su heroína La que salvó al hombre que ella amaba Terminaría en ese lugar? ¿Cómo era posible? Un horrible lugar Candy tenía muchas preguntas así que no entró a su clase Decidió salir al patio tomar aire al pasar por la recepción Para avisar que saldría un momento La recepcionista aprovechó para pedirle a Candy que la cubriera un momento porque quería ir al baño Candy sentó con la cabeza pero no se sentó en el lugar de la recepcionista Solo se quedó parada en la barra de recepción Candy estaba tan sumida en sus pensamientos que no se dio cuenta en qué sala la esperaba Estaba un hombre parado de espaldas mirando hacia el patio Ese hombre voltea y la ve a la doctora parada de espaldas y se queda pensando En ese cabello que le recordaba supe cosa pero Candy era enfermera no doctora Así que descartó la posibilidad de que esa doctora fuera Candy Además según él Candy vivía en Chicago Aunque las veces que la fue a buscar nunca la encontró ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo mi pecosa? ¿En qué parte del mundo vivirá? Pensó última vez que vio Que era una enfermera militar Habría ido a la guerra Estará casada Tendrá hijos Seguirá soltera Se preguntaba En eso suena la campana de las 10 am Ella tenía dos horas esperando Así que se animó a acercarse a la doctora Y preguntarle cuál era el problema ¿Por qué no podía ver a Susana? Discúlpeme doctora ¿Hasta cuándo podré ver a la paciente 425? Ya esperé mucho porque Esperé demasiado tiempo Ha pasado demasiado tiempo por Dios dígame En tono golpeado y bastante molesto Candy reconoce la voz inmediatamente Es... Terry Toma aire Pasa saliva Y voltea Pero lo que Candy ve Es un hombre alto Rubio con gafas Candy sabe que es Terry Pues lo reconoció inmediatamente Pero actúa como si no lo hubiera reconocido Terry apenas puede creerlo Es Candy Su Candy Su pecosa Los dos se quedan mirando Con los ojos bien abiertos Candy suspira profundamente Y dice La paciente 425 Sufrió una crisis Pero ya la están estabilizando No se preocupe Está en manos de profesionales En un momento más Vendrá la jefe de piso Y le dará noticias Con su permiso Y se mueve al otro extremo De la barra de recepción En eso la chica de recepción Regresa y le dice a Candy Y listo Ya estoy aquí Gracias Candy se la sienta con la cabeza Y sale del hospital A Terry le cuesta reaccionar Se queda parado unos segundos Y deja las rosas rojas En la barra de recepción Y corre tras Candy Y dice Espera Candy Sé que no me reconoces por el disfraz Pero soy Terry Candy se hace la sorprendida Y dice Wow Terry eres tú Wow Disculpa la frialdad Con la que te hablé Es que Me dijeron que el caso 425 Era confidencial Y pues solo quise ser discreta Eso es todo Me da mucho gusto verte Candy ¿Cómo has estado? Le pregunta Terry Bien Contesta Candy Los dos jóvenes se sientan en una banca Mirando el río oeste East River Hacia New York En eso escucha a una chica cantar Candy dice La pacienta Emily ya empezó a cantar tan temprano Tiene buen pulmón Dice Terry Y ríen Candy no le hacía preguntas a Terry Pero Terry inundó de preguntas a Candy Aún eres soltera ¿Tú eres soltera? Sí ¿Qué has hecho en estos últimos 5 años? Estudié medicina en la universidad de Detroit Escogí estudiar en esa ciudad porque allí trabaja Albert ¿En Detroit? Con razón las veces que fui a buscarte chica con nunca te encontré Jamás lo hubiera imaginado que tú y Albert estuvieran en Detroit Ahora comprendo por qué ni a él encontré ¿Tuviste algún motivo después de mí? No ¿Pero si tuviste pretendientes? Sí ¿Cómo fue que llegaste a ese horrible lugar? Bueno, como ya tenía excelentes calificaciones del directivo de la universidad Me dijeron que podrían acomodar en cualquier hospital Y yo pedí estar en donde estuviera mucha necesidad de doctores aquí En el psiquiátrico En donde más se necesita Incluso hay pocas enfermeras y viendo la excesiva necesidad que hay para el área de psiquiatría Me decidí hacer una especialidad en esta área Así que trabajo y estudio aquí mismo O sea que estoy viendo una doctora con especialidad en el área de psiquiatría Pues doctora ya soy, solo me falta que termine la especialidad Para poder decidir abiertamente que soy médico-psiquiatra ¿Y Albert dónde está? Vive aquí en New York desde hace tres meses con su esposa ¿Si supiste que se casó? Sí Responde Terry Lo leí en el periódico Cuando vi la foto de la esposa de Albert pensé que eras tú Pero cuando observé bien no eras Gracias a Dios Pensó dentro de sí Aunque el parecido es increíble ¿Te acuerdas de cuando estábamos en el colegio San Pablo? Albert me escribió una carta de África diciendo que había conocido una enfermera Que se parecía mucho a mí Sí lo recuerdo Claramente como si fuera ayer Dijo Terry Bueno pues ella Es ella Por cierto Que fue del elegante, la tímida, el inventor y la gordita Ay Terry ¿Alguna vez los podrás llamar por sus nombres? Creo que no